Música Talu malu, talu malu, jubanu saru se nere, milanu sattu dalu, jubanu saru se nere. Ís, archen de la monta. Mire. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Saru murakta ragi, targupan sapnu jagi, saru murakta ragi, targupan sapnu jagi, tari gandu ki saru maji, tuk bindu na yonu jalu, talu malu, talu malu, jubanu saru se nere. Milanu sattu dalu, jubanu saru se nere. Música Música ¡Savedalo! ¡Sandiriva! ¡Sankito cito mor! ¡Pachibáme brinto dor! ¡Sankito cito mor! ¡Pachibáme brinto dor! ¡Pachibáme brinto dor! ¡Sankito cito mor! ¡Pachibáme brinto dor! ¡Sabenira o que podría perder av 15 días! ¡isia caerlo pieces de repente meantan cultivandoние! ¡Suenira! ¡S Anita Tito! ¡Elornoý daronso attack impresionanteявinas! Agenira o envolvente escapate de la sangre! CC por Antarctica Films Argentina